Vamos a hablar con Gego y Noni sobre el grupo y lo que está pasando con esa carrera de ellos. Y yo quiero comenzar, con cualquiera de los dos me puede contestar, ¿cómo y cuándo comienza el grupo de Gego y Noni? Mételo, mételo. Mucho revolución y mami, bueno, digo, mera, ustedes necesitan enfocarse en estudiar, no los quieren en ese jangueo, prefiero que no hagan eso. Y pues obviamente mami se mudó de Puerto Rico a Milwaukee, a Estados Unidos, para que nosotros podamos estudiar. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a los estudios, pero siempre estaba la música en la sangre. ¿Ustedes son hermanos? Sí, ok. Entonces, pues, pasaron un par de años y los amigos de nosotros, las amistades, decían, mera, pero saquen un tema ustedes, los que están cantando aquí, ustedes son muy duros para estar callados. Subimos un tema que se llama Fronteras, y ese tema en una semana nos produjo... Como 65 mil... 75 mil reproducciones. Sin ponerle nada, eso fue tirado ahí, lo tiramos allí. Sí, natural. Y pues nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a zumbarle un poquito más. Y un par de meses pasaron y cayó la pandemia. Entonces, pues, tuvimos mucho tiempo en las manos para escribir y trabajar en la materia de nosotros. Pero en esos mismos tiempos también yo trabajaba en las escuelas con los niños y hacía DJs de los parties de los estudiantes. Ellos me pedían la música y cuando yo trataba me daban lista y yo me sentaba, ¿verdad? Al día antes, a ver canciones. Y 90, 80% de esas canciones, yo no podía tocarle eso a los estudiantes. Esa música es súper vulgar, explícita y hasta las clean edits. Te entiendo, te entiendo. No podía tocar eso, Cali. Yo hablo con Noni y le digo, mira, Noni, porque nosotros nos enfocamos un poquito más en llevar un mensaje, llevar el mismo mensaje que queremos hacer con las canciones, porque nosotros no cantamos de calle, pero ser limpio, mantener esta música limpia, maybe llegar a la línea, pero nunca pasarla. Y ese fue el enfoque de nosotros. Lanzamos nuestro primer álbum un año y medio atrás. En marzo se llama a tiempo y ganamos álbum del año en Radio Milwaukee, Music Awards. ¡Guau! 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 ¡Eso te merece un aplauso, bro! ¡Guau! 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 Entonces, ese mismo verano hicimos una lista de metas que queríamos cantar en... Eran tres clubs de Milwaukee y nada, que la gente empezara a conocernos por música, que nos conocieran a los hermanos por música. Pues después del segundo show que hicimos, que fue una taquería, mucho para afuera, súper chévere, una taquería, Taco Tuesday, featuring Gavin Oni. Y después de esa presentación, recibimos una llamada para abrirle el show en Summerfest, que es el festival más grande de música para Lunay. Y fuimos de cantarle a... ¡Una taquería! En una taquería de cien personas. ¡Cien personas! ¡Cien personas! Y pues de ahí no hemos parado. ¡Mira, hermano! Se me han parado los pelos. O sea, porque yo estoy viendo que estos muchachos con ese enfoque han sido bendecidos. ¿Ok? Hay mucha gente en este negocio que tarda muchos años en tratar de lograr lo que ustedes ya en un año básicamente han logrado. De verdad que yo los felicito a ambos por eso. Bueno, ¿cuál es la canción que les abrió las puertas? Frontera. Fue la que nos abrió las puertas. Frontera. Sí. ¡Wow! ¿Qué se siente sentir el apoyo del público? No, es increíble porque yo soy de los que pongo los audífonos en el Batman y apago las luces, estoy en el choricero en mi mente, ¿me entiendes? Estoy viviendo estos momentos y ver que la gente en verdad te dice, mira, te escriben, hey, thank you, o me cambiaste la vida, o estaba pasando por esto y tu canción me cambió esto. Eso es lo que me gusta a mí. Tú nunca sabes lo que la gente está pasando, ¿me entiendes? Mi Wookie también es una de las ciudades, si no es la ciudad más segregada de los Estados Unidos. Y nosotros nos hemos presentado en diferentes áreas de lo que es nuestro estado. En áreas que son blancas, áreas que son africanas, african-american, áreas que son latinas, en todas las áreas hemos podido llenar el show, cantar, que la gente no cante para atrás, que se disfruten el show y ha sido súper especial ver eso en una ciudad que normalmente es súper segregada. Y no tan solo eso, pero que ahora, de todos los shows que hemos hecho, esos lugares están llamando a chamaquitos que vienen después de nosotros. si se quieren presentar, aquí tienen las puertas abiertas. Es súper bonito para nosotros ver eso en efecto. Eso es así, eso es así. Oye, y cómo, yo los felicito por eso, de verdad, que... Yo me imagino que aquí BK Rap tiene que tener el pecho inflado. De verdad, con toda esta historia. Y repito, los felicito de todo corazón. ¿Cómo es que ese trabajo de producción entre ustedes, cómo se organizan para poder terminar un proyecto como ese, que es hacer un álbum, no es de la noche a la mañana, hay un trabajo que hay que hacer, hay que dedicarse, hay que sacar un tiempo para meterse al estudio y grabar? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Mira, si nosotros empezamos, Noni, cuando empezamos nosotros, Noni hacía las pistas y Noni grababa las voces. Y yo era mal que cantaba. Pero mientras íbamos evolucionando, yo soy bien, tengo mi círculo y tengo muchas amistades, pero mi círculo es bien chiquito, con lo que brego mucho, es bien pequeño. Entonces, pues me gustaba que eran entre familias, que no ni el que graba las voces, era todo entre nosotros. Y Noni viene un día y me dice, mira, conocí este chamaco, vamos a darle una oportunidad. Y yo, ah, que tú eres el que nos graba, tú eres el que nos graba, que entre familias, que es el otro. Y yo, vamos a darle la oportunidad. Pues vamos, es un productor que es blanco, y él canta música country. No habla inglés, no habla español, no sabe del género, pero Noni me dice, el hombre graba las voces y las graba bien. Nos juntamos con él y básicamente desde el primer día tuvimos una química que es que la música es un lenguaje. No importa si es español, inglés, francés, japonés, y nos entendimos. Y creo que eso facilitó el procedimiento de grabación y empezamos. Y es parte del sazón de la creatividad del disco, porque tenemos a alguien que no es del género, que no consume nuestro género para nada. Y está dándole también del flow americano, que los, por ejemplo, los flow que usan ellos, toque diferente. Hicimos cosas diferentes con nuestro disco y fue, en los personales yo soy bien artístico, Diego es más poeta, el que escribe. Y fue, creo que, la combinación. La combinación perfecta y el mejor momento de mi vida, porque estábamos en un viaje artístico súper, súper cool. Yo los veo que ustedes se llevan muy bien, honestamente. Como si fueran hermanos. Ustedes se llevan muy bien y déjenme decirles que dejen el negocio en familia, básicamente, y que lógicamente tienen que contratar los servicios de otras personas. En algún momento lo hemos hecho todos, pero esto está excelente, ok? Dejarlo en familia y mantener ese enfoque, porque en algún momento dado va a llegar más fama de la que tienen hoy y va a llegar mucho más dinero. Eso va a pasar así. Y lo declaramos. ¿Es o no, Vicky? Amén, 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 amén. Lo declaramos de que eso va a ocurrir con ustedes. Tengo una pregunta. ¿Existe alguna influencia de Tío Vicky en ustedes? Uy, que no está en la sangre. Es que, creciendo, mami tenía un cassette que era el de Vicky. No me acuerdo que andaba con una camisita, creo que era con los estais para abajo. Y le daba la camisita con el pelo parado. ¿No te has discutido? Bueno, eso ya lleva a crecer nosotros. Wow, eso está chévere, eso está chévere. Yo me siento bien orgulloso de ellos. Y, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de ellos es que cuando tienen esos eventos, siempre procuran, tío, no me dicen otra cosa. Me dicen, tío, tío, ¿para qué ores? Y no importa dónde estén, abriendo a quien sea. En estos días estuvieron abriéndole. ¿A quién fue que estuvieron abriéndole? A Sean Paul. A Sean Paul. Y ahí, como quiera, para la oración. Y eso vale. Eso para mí es... O sea, me siento bien orgulloso de ellos porque siempre le dan ese espacio a Dios. Y yo siempre, mi oración siempre es, Dios, úsalo en el entretenimiento para la gente. Y siempre les digo a ellos, tú sabes, ustedes consérvense. Así como comenzaron. Porque si tienen gracia y favor de Dios es porque están haciendo las cosas diferentes. Eso es así. Yo quiero que ustedes sepan que ya cuando ustedes nos envían el saludo a nosotros, yo conocía de ustedes, porque ya tío Vikey, que continuamente hablo con Vikey. Vikey y yo tenemos una comunicación al igual que Cool GD y Special Eddie. Con el único que no hablo mucho es con Fígaro porque trabaja demasiado. Fígaro siempre está ocupado. Pero entonces ya Vikey me había hablado de ustedes continuamente, continuamente. Hay una canción que ustedes tienen que la menciono ahorita que se llama ¿Dónde Están? A mí me gusta mucho el tema. Tiene una calidad de grabación muy, muy, muy buena también. Y el que está haciendo el coro me gusta el chanteo. Me gusta mucho lo que hacen. Yo quiero... ¿Quién es el que está cantando el coro? Sí, yo. ¡Guau! Pero entonces la letra la compuso Giego. Esa que es Giego. ¡Guau! Giego, ahí tú estás hablando. Si mal no recuerdo, lo tenía en la mente ahorita, donde es como aquel que te quiere poner el pie, básicamente, entre comillas, ¿verdad? ¿Tú puedes decir de qué se trata ese tema en realidad? Sí. Creo que los dos, mientras... Creo que son cosas de la vida. En nuestro círculo, como te dije, tenemos muchas amistades. Y nosotros somos super love and positivity. Y nos llevamos bien con todo, pero vimos que cuando... Mientras agarramos un poquito más de popularity, muchas de las amistades, varios artistas, como que nos dieron la espalda y se alejaron un poco. Y me venía, había mucho, mira, él dijo esto, él dijo lo otro. Y nosotros nunca, ¿verdad? Nunca le hacemos caso a eso, pero sí lo sentimos. Y creo que fue un desahogo con el lápiz de muchas cosas que nos sucedieron mientras vamos subiendo. También creo que es un tema donde mucha gente se puede conectarse con ese tema porque son cosas que le pasan a todo el mundo. Yo cogí un poco de inspiración de lo que nos está sucediendo y también puedo escribir con cosas que creo que la gente se puede conectar y relacionar a ese tema. Bueno, y como dijo Piro, yo quería también subir mis pollitas también. Había que sumar un par de pollitas también. Me daban también un poquito. Eso es así. Nosotros, óyeme, todos somos seres humanos. Aquí yo entiendo que no hay santos en esta tierra. No existen santos en esta tierra. Nos hacen algo y es de humanos enojarse porque todo el mundo aquí ha tenido que pasar por coraje. ¿O no, Erick? ¿Tú no te has enojado alguna vez? Bueno, ahora en estos momentos yo estoy en Chimau ahora mismo. ¿Por qué estás en Chimau? Yo pensé que era Tío Erick, ahora es Tío Vique. Yo pensé que era Tío Erick. Tío Vique, Tío Vique. Tío Erick no. Tío Erick no. No, 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 no. Es Chimau, Tío Chimau. Pero déjame decirte, todos hemos pasado por eso y básicamente cuando escribimos, que componemos una canción, los que son raperos, ¿verdad? Básicamente porque el salsero no escribe el tipo de canciones que nosotros escribimos. Aunque existen canciones en ese género. De batalla de sonero. Sí, que son de tiraera y que entran en una batalla de sonero. Es como dice Vique. Eso es real. Pero cada uno de nosotros en sus canciones ha escrito básicamente lo que siente. Ese es el rap. Es para desahogarse. Tú siempre vas a decir lo que tú sientes. La expresión. Seguro que sí. Entonces ahí es que nosotros le llamamos pullitas y que son indirectas. Y todos hemos pasado por lo mismo que pasaron ustedes. Y que déjame decirte, esto es el principio. ¿Ok? Esto es el principio del éxito. Ya ustedes tienen éxito. Ya ustedes son conocidos. Ya son famosos. ¿Ok? Entonces se van a encontrar con gente que van a estar continuamente tratando de meterse, meterle el pie. Y es que esto es un negocio. O sea, ustedes se van a encontrar con artistas que son colegas de todos nosotros que en el momento le van a querer meter el pie porque para tumbarle el trabajo y lo quieren coger ellos. Eso ocurre. Entonces, así que hay que por eso es que digo que si lo mantienen en familia, pues yo creo que es mucho mejor porque se pueden apoyar uno al otro, no desenfocarse. Va a venir mucha gente a ofrecerles cosas que no tienen que ofrecerles. Si ustedes se mantienen por el camino correcto y como bien dijo Vicky, buscando de Dios y demás para que todo lo que usted haga le salga bien y tengan la bendición del Señor como tal. Yo les auguro un éxito rotundo. ¿Es o no, Erick? Con mucho, verdad, gracias. Definitivo. Y no nos alegramos de las personas que le pusieron el pie o algunas trabas, pero cuando eso no pasa, uno no se saborea la victoria. Así que en estos momentos, cuando a uno le suceden estas cosas que ve piedritas en el camino, eso lo que te hace es, te da más satisfacción cuando logras lo que veías lejos. Cuando tú lo logras, tacho, eso es una satisfacción brutal, hermano. Así que cada vez que venga una traba, no claudiquen y ese norte que ustedes se trazaron, brother, siempre es bueno que hayan piedritas en el camino, así uno sabe si uno brinca o no. Eso es así. Oye, aprendí hace mucho tiempo, hace aproximadamente dos décadas, que son mucha gente las que van a creer en tu visión y van a caminar al lado tuyo, en tu visión, pero son muy pocas las que van a llegar contigo al éxito, a la meta. Son muy pocas las que van a llegar porque ellos se van a cansar. Ok, y son ustedes los que tienen la visión, los que tienen ese sueño, los que van a llegar a la meta. Así sean solos. Ok, porque en ese camino que es tan largo se pierde, se pierden amistades, se pierde familia. Ok, se pierde mucha familia, aunque ustedes no lo crean. Son muy pocas las familias que van a querer apoyarte. A lo mejor hoy ustedes tienen la familia y si es así, pues estamos bien. Pero son muy pocos los que van a querer apoyarte y aquellos amigos de la infancia en el camino se van porque también se cansaron. Dice que es uno solo el que va a llegar a esa meta y ya cuando se llega al éxito lo que hay es que darle gracias a Dios y recordar a toda esa gente y básicamente bendecirlos también porque hicieron, aportaron algo dentro de lo que nosotros queríamos hacer. Ok, o queremos hacer. Así que eso es importante. ¿Dónde están? ¿Dónde la pueden conseguir los seguidores de este podcast? En donde sea, hasta en la tarde que si quieren ir a buscarla físicamente. En donde sea, en donde sea, en todas las plataformas. iTunes, Spotify, Tidal, Amazon Music, todas las plataformas. Ustedes llamen, todos los que no están escuchando, llamen a tío Eric y yo le consigo todos los muchachos. Mira, quiero enviar un saludo. Quiero enviar un saludo a la abuela de ellos, a Purru. Hay que tirarle ese shout out a mi tía y también a mi prima Jasmine y a mi primo Tico, a Víctor, que los amo mucho y la verdad que son backbone, son gente que los apoya a ellos, pero desde el ground para arriba. Están siempre apoyándolo. La verdad que es una familia muy hermosa. Sí. Bueno, nosotros tuvimos el show con Sean Paul un par de semanas atrás. Estaba mi abuela, la primera fila, te voy a decir, la más activa siempre en la abuela de nosotros. Yo no tenía ni un currillo conmigo de couch, de gente del colegio. Madura. Sí. Eso está chévere. Oye, Gego Inone, algún mensaje que ustedes le puedan dar a, no solamente a los seguidores de este podcast que nos ven continuamente, sino a esa juventud que quiere entrar a la industria musical o aquellos que están hoy todavía tratando de conseguir alguna oportunidad para poder lograr lo que desean. Bueno, para mí primero, para los jóvenes, para mí siempre yo digo que uno puede estudiar y seguir su sueño de musicales o otra cosa, pero también se puede estudiar a la misma vez y seguir tu carrera que tú quieras hacer a la misma vez. Para mí eso es bien importante porque nosotros lo hemos hecho. Y también que sea así mismo, nosotros no estamos dejando llevar por la ola, sino nosotros estamos siguiendo la visión de nosotros y lo que nosotros somos como personas y como artistas. Así que sé a ti mismo, no tienes que tratar de ser lo que tú no eres. Y creo que cuando tú eres transparente y eres 100%, la gente lo siente y la gente te va a seguir por eso. Y por lo menos yo, yo siempre doy el consejo de que sean ellos mismos, persigue tu propia ola. Y sea seguidor, no seas seguidor, sea líder, sea líder y cree en ti. Porque la gente no cree en ti y tú cree en ti. Eso es así. Cuando nadie cree en ti, tú tienes que creer en ti y ser un líder. Esas palabras quedaron excelentes. De verdad que si, Noni. A mí, de verdad, yo siento gran emoción por tenerlos ustedes aquí. Y yo sé que, tío Vicky también, lo veo colorado. Yo no sé si te siento bien hoy. Ha dicho eso, Erick, tío Erick. También, Erick. Y a Erick, papá. Erick, papá, ¿verdad? Erick, papá. Tú también eres tío, nosotros te quiero también, bendito. Yo te bendigo, ahorita te doy la bendición. Mira, Erick, una de las cosas es que aquí, después de que tú pasas por aquí, todos somos D-Squad. Aquí todos somos D-Squad. D-S, baby. Oye, Erick, ¿algún, algo que quieras decirle a Erick y a Noni? No, yo creo que me hago algo de las palabras de ellos. Ellos están bien claros en lo que quieren. Yo, si daño algo, si añado algo, daño la zafata. Así que después que ellos estén claros, nosotros estamos para apoyarlos. Tienen una familia detrás que los apoya. Tienen, te voy a decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco tíos aquí. Así que, dale para adelante. Echelen con todo, como dicen los mexicanos. Echelen ganas. Sobre todo, están enfocados porque dijeron, mira, está esto, pero nosotros vámonos por esta línea. Eso es lo importante, brother. Mira, la perseverancia te lleva al éxito, pero la humildad te mantiene, brother. Así que esa parte ustedes manténganla ahí y ya tú sabes, nunca se olviden de dónde despegar. Manténganse siempre humildes que Dios hará el resto. Ustedes hacen lo posible y Dios hace lo imposible. Y siempre y cuando el éxito que uno tiene en la vida sea para ayudar a otras personas, ahí es el verdadero significado de esto. Tener éxito y utilizar esa influencia o ese dinero que tienes en ese momento para ayudar a otras personas. Yo entiendo que es una de las cosas más importantes. Fíjaro, algún mensaje para Diego y Noni? No, mano, los muchachos también, claro. O sea, se oye más maduro para, me imagino, la edad que tienen. O sea, están muy bien, están pensando muy bien. Este, exactamente es lo que dijeron. O sea, no se van con lo que todo el mundo está haciendo. Ustedes se mantengan como van ustedes, ¿verdad? Y yo escuché el tema de ustedes nuevo que tienen y me gustó muchísimo. Sigan para adelante, muchachos. Y aquí apoyo siempre, 100%. Gracias. Eso es así. Kulji. Kulji, ¿tú estás aquí, Kulji? Estoy aquí. ¡Ey, apagó a ser mí, que no puedo! Kulji. Mira, tengo dos preguntas a los muchachos, ¿verdad? Porque, ¿de qué pueblo de Puerto Rico son? Y ¿cuál es su cantante favorito? Los cantantes son de Río Piedra. Ok. Cantante ahora, cantante. Creo que... ¿Cantante favorito? Porque uno tiene su cantante o una inspiración o algo. Fíjeme, no tienes que decir, tío, Vicky. No, no, no. Ya saben que... Ese es el problema, ese es el problema. Ese son los míos. Ese son los míos. Fíjate de Vicky. Pero no tienen que mencionarme a mí. Exacto. Piénselo, piénselo antes de hablar. La huella es el tema que grabaron conmigo. Piénselo. Piénselo. Este Kulji sabe, sabe qué preguntar. Para ser sincero. No, no, no. Es curiosidad porque, pues... Es bien difícil responder la pregunta porque nosotros como artistas, y estamos bien firmes en esto, cogemos influencia de muchos, muchos artistas. Y no tenemos... Te digo, hay muchas artistas que dicen, oh, yo soy mi propia inspiración. Nosotros no somos así. Nosotros cogemos inspiración de muchos del género. Nos encanta... Hay artistas que no tienen que ver como nosotros cantamos, como Esther El Padre, Esther El Bambino, B.K., este... Arcángel, Rakim Ikenwai, es muy grande en nuestra carrera. Wisin y Anderson, es muy grande en nuestra carrera. Cángel es súper grande en nuestra carrera. Creo que nosotros somos un poquito de todos esos artistas y no creo que... ¿Verdad? Que no queremos guardarlo, esconderlo. Es que nosotros... Esas son las inspiraciones de nosotros. Y para contestar la pregunta... Excelente. Creo que... El más que me he entretenido en mi vida ha sido Benito. Ver las loqueras de Benito, a mí me... Me vuelve loco porque son unas loqueras que nunca esperan. No me esperé a Benito jugar en lucha libre, no me esperé a Benito con Kenda. Esta es una loquera que tú te ves como que, wow, estamos en todas. Es parte de un mercadeo que de eso te puede hablar Tío Eri. Sí. Sí. De todo lo que... Sí, todo lo que tú ves de eso es parte del mercadeo y básicamente de esa forma no solamente llega al público que consume mucha música, sino al público que consume la lucha libre, al público que consume... ¿Qué es lo otro que lo ha hecho? El baloncesto. Ay, Dios mío. Y las caldas. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Sí, ahí. Oye, no, ¿cuál es a Cool GD? No lo busques. Dale, Cool GD, dale, Cool GD, dale. Saca la tuya, Cool GD, imagínate. Dale. No, 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 que tengo que... Está loco por hacerlo, míralo, míralo. Espérate, espérate, pero yo quiero preguntar algo. ¿Dónde está hoy Ric Flair? Él estaba ahorita por ahí, él estaba ahorita por ahí. Ok, ok, aquí viene, señoras y señores. Por favor, silencio, a todo el mundo en comunión. Mira, yo quiero decir algo que los muchachos a lo mejor no lo quieren decir ellos, pero yo lo voy a decir. Una cosa que a mí me impresionó mucho es que ellos se comunicaron, y si me equivoco, ustedes corríjanme, con el sistema escolar. Bueno, la cuestión es que ellos organizaron conciertos para muchachos y les llevaron las voces de la escuela llenas al teatro para que ellos les hicieran un concierto y los motivaran y sirvieran de inspiración para ellos. Y eso para mí, eso es un artista, ¿verdad? Que inspira a otros a que, pues, también hagan lo mismo o lo hagan hasta mejor, pero inspiran a otros. Y eso para mí fue bien bonito de parte de ellos, llevar a toda la juventud para que disfrutaran la música. Eso es así. Motivar e inspirar a otros a que emprendan, eso está excelente. Los felicito por eso, de todo corazón. Gego y Noni, ¿dónde los pueden contactar los seguidores de este podcast? Claro que sí, todas las plataformas están bajo Gego y Noni, en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Gego, G-E-G-O-Y-N-O-N-Y. Gego y Noni, todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. Según aparecen ahí en su, según aparece que hay en el nombre de ustedes ahí. Sí, así mismo, ok. Yo los felicito nuevamente y les deseo mucho éxito en su carrera. Yo espero que volvamos a reunirnos en algún momento dado. Pero yo sé que ustedes van a continuar teniendo éxito en lo que están haciendo. Y de verdad, ya ustedes son unas estrellas. O sea, aquí no hay que dudarlo. Ya ustedes son unas estrellas, brother. Y al igual que tío Vique, yo también me siento muy emocionado. Porque es que veo en ustedes no esa cara de malicia. Veo una, o sea, un físico que lo que refleja es cosas buenas. ¿Qué tú crees, Erick? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, sí, se dejan fluir. Y es que acuérdate también, yo creo que también al nosotros conocer al tío, eso se puede ver en ellos también. ¿Me entiendes? Y han tenido un buen legado también ahí. Así que hay una semilla puesta ahí. Eso es así. Eso es así. Y hay que continuar en eso, ¿ok? Muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que sí. Mucho éxito en todo lo que emprendan, ¿ok? Muchachos, vamos a despedir a Gego y a Noni con un fuerte aplauso. Gracias, Erick. Gracias, Erick. Es la que sí, Ben. Éxitos. Y en el primer capítulo ahí estoy yo. No quiero que te ofenda. Pero yo soy la historia. Me llama leyenda. No quiero que te ofenda. Pero yo soy la historia. Soy leyenda. Soy leyenda.